Mi nombre es Marite Navarro, tengo 27 años de edad y soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Para mí ingresar a la universidad fue todo un cambio porque conocí gente de todo el país. También viajé mucho con los profesores a prácticas de campo y nos enseñaban de esa forma, viendo las cosas, tocándolas. Tenemos muchas actividades que son fuera de solamente estudiar la carrera. Hay ferias, actividades culturales, está el tagma, por ejemplo, que es para tocar música, hay para bailar. También hay clubes como de pequeños clubes de ciencia dentro de las facultades, donde tú puedes ir descubriendo tus intereses a lo largo de tu carrera. Bueno, para mí ser molinera es algo de mucho orgullo. El prestigio que tiene la universidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es gigante. Cuando tú vas a un sitio y tú dices soy agrónoma y te dicen de la agraria, molinera, y tú dices sí, es como que se te infla el pecho de orgullo. Por todas esas cosas, yo estaré siempre orgullosa de ser molinera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!